Bombardeos registrados este domingo en un mercado de la ciudad siria de Idlib dejaron al menos 21 civiles muertos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos no pudo confirmar la nacionalidad de los aviones que perpetraron el ataque. La región fronteriza con Turquía es controlada desde marzo de 2015 por Al-Qaeda y sus aliados, y a diario es objetivo de las fuerzas de Damasco o Moscú. En el vecino poblado de Maharet al-Numán, otros seis civiles perecieron por una embestida de la misma naturaleza. Mientras, un importante frente de batalla tiene lugar en la colindante provincia de Alepo, donde la Alianza de Combatientes Árabes y Kurdos, con apoyo de la coalición liderada por Washington, cerca en la ciudad de Manbij, bastión del Grupo Estado Islámico.